¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos a un nuevo capítulo de este gameplay de Pokémon Edición Roja. Ya estamos en el capítulo número 15 de este gameplay que hace casi un año que comenzamos. Y vamos a repasar, como no, al inicio de cada capítulo de los Pokémon. Tenemos a Magikarp a nivel 14, ya poco a poco se va acercando a nuestro futuro Yara 2. Tenemos a Mio a nivel 19 y Charmeleon a nivel 26. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser dirigirnos a la casa aquí del señor Pokémon, creo que se llamaba así, para que nos dé lo que es después de escucharle el vale para poder canjearlo más tarde por una bicicleta en Ciudad Celeste. Que la verdad la bicicleta nos va a venir muy bien, puesto que en estos primeros juegos de Pokémon, como ya sabéis, no se podía correr. Creo que el primero fue Pokémon Rubí y Zafiro, así que nos está contando que le encanta Rápidas, que habla demasiado, toma esto, perfecto. Recibimos el Bonobici. Ahora lo que vamos a hacer va a ser dirigirnos hacia la parte derecha a capturar un Diglett. Vale, os cuento por qué. Vamos a intentar capturar no un Diglett, sino un Ductrio. Va a ser primordial que capturemos a este Pokémon únicamente para poder luchar en el gimnasio. Vale, debido al equipo Pokémon que tenemos actualmente, necesitamos un Diglett, mejor dicho, un Ductrio, para poder luchar. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ponernos a Charmeleon, el primero, simplemente para poder derrotar a los Diglett que nos vayan saliendo y únicamente quedarnos con Ductrio. Vale, vamos a ver, a ver si con suerte el primero que se nos aparece es Ductrio. Vale, no hemos tenido suerte, es Diglett. No vamos a luchar contra estos Pokémon, simplemente vamos a escapar, ¿vale? Porque ahora mismo únicamente lo que queremos es que se nos aparezca Ductrio. Vamos a probar como mucho cinco veces y si no, nos vamos a la parte de la derecha a seguir luchando contra entrenadores, ¿vale? Porque tampoco nos vamos a tirar todo el capítulo intentando capturar un Ductrio. Vamos a probarlo. Vale, vamos con el tercer intento de cinco y es un Diglett, ¿vale? Si acaso nos encontramos un Diglett nivel veintipico, también estaría bien, pero lo primordial es conseguir un Ductrio nivel veintiséis, veintiocho. Que es como suele aparecer que va a ser clave para el tercer gimnasio. Vale, cuarto Pokémon es un Diglett. Vale, parece ser que ahí no vamos a tener la suerte del Ductrio. Y vamos con el quinto y último Pokémon del día de hoy, de la Cueva de Diglett, que a ver si con suerte el último es un Ductrio. Y vamos a ver, bueno, ahora parece ser que no se quiera aparecer ningún Pokémon. Vale, y el quinto y último, bueno, pues nada. A ver si con suerte toda esta espera significa que es un Ductrio. Y el último Pokémon es más y menos que un Diglett, vale, no hemos tenido suerte. Bueno, nivel veintidós. Voy a capturarlo por si acaso. No sea que luego no nos encontremos nunca con un Ductrio y este Diglett nos haga falta. Ha acabado un hoyo, pues no le voy a dejar que acabe ningún hoyo porque le vamos a lanzar un Poké Ball. Y vamos a intentar capturarlo. Uno, dos, tres, perfecto. Diglett atrapado. Vale. Pues lo hemos capturado por si acaso lo necesitamos, si acaso no conseguimos nunca un Ductrio. Entonces, vamos a salir de la Cueva de Diglett. Vamos a ponernos de nuevo como estábamos, que es Magikarp el primero. Y nos vamos a dirigir aquí, a esta ruta, para continuar luchando contra entrenadores, para poder tenerlos más fuertes, para poder continuar nuestra aventura de Pokémon. Vamos a ver con qué Pokémon se nos enfrenta. Joven envió un Ekans. Vale. Lo que vamos a hacer va a ser sacar a nuestro Magikarp, como no de primeras. Le cambiamos por nuestro Mew. Perfecto. Vamos a ver qué utiliza Ekans. Malicioso. Nos baja la defensa, cosa que no me gusta. Y utilizamos Destructor. A ver cuánto le quitamos, porque está a dos niveles por encima. Vale. Mordisco nos quita... Nos quita 14 puntos, o sea que vamos a tener cuidado. También es verdad que nos ha bajado la defensa. Vale. Repetición. Un ataque que, como os he dicho en varias ocasiones, no me gusta para nada en esta primera generación. A ver. Vale. Destructor. Y en un principio debilitado. Perfecto. Ekans debilitado. Magikarp ganó 139 y Mew ganó 139. Como en cada capítulo voy a ver cuánto le queda a Magikarp para subir a nivel 15. Le quedan exactamente... Bueno, 251. No está mal. Seguramente hoy veamos a Magikarp subir un nivel más. Gana, pierde o empata. Vamos a ver qué Pokémon nos saca este entrenador. Vale. Tiene dos Pokémon y el primero de ellos es un Poliwag. Vale. Vamos a ver. Nivel 18. No están mal de nivel. Están ya bien de nivel. Eso significa que en mis Pokémon hay algunos que los tengo un poquito bajos. Como por ejemplo Mew y sobre todo Magikarp. Vale. Utiliza hipnosis. No nos afecta. Gracias a Dios. Utilizamos destructor. Vale. Utiliza burbuja. Nos quita de 46 a 43. No nos quita mucho. Perfecto. Destructor. Burbuja. Vale. Nos quedaríamos con 40. Ahí estamos. Y el último destructor. Ahí. Poliwag debilitado. Vale. Magikarp 145. Y Mew 145. Va a utilizar un Horsi. Perfecto. Cambiamos a Magikarp. Vale. Y volvemos a cambiar otra vez a Mew. Vale. Vamos a ver cuál es el primer ataque que utiliza Horsi. En esta ocasión es un ataque burbuja. Así con suerte también nos quita solamente 3. Pues no. Nos quita más. Y encima me baja la velocidad. Pues. Muy mal Horsi. Este mejor si voy mal. Vale. Utiliza burbuja. Nos quedaríamos a unos 30. Ataque crítico encima. Madre mía. Vale. Burbuja. A ver si con suerte nos quedamos por encima de 20. 18 otra vez ataque crítico. Vale. Menos mal que le hemos debilitado. Porque si no lo veía chungo para mí. Magikarp gana 157. Sube a nivel 15. Por fin. Y aprende placaje. Vale. Perfecto. Mew ganó a 157. No sube de nivel. Pero bueno. Lo importante es que nuestro Magikarp ya está a nivel 15. Y al menos ha aprendido un ataque. Para subir a nivel 16 le quedan. Bueno. 851. No es mucho. Me esperaba más. Sin duda me esperaba ya más de 1000. Le damos una poción a nuestro Mew. Y vamos a continuar con el siguiente entrenador. Que está por aquí. Vamos a luchar contra este. Mis Pokémon ya deberían estar listos. Pues vamos a ver si están listos o no. Vamos a ver. Nos encontramos con el... Envió un Nidora. Un Nidora macho. Nivel 18. A pesar de que ha aprendido... Bueno. Vamos a intentar un placaje por intentar. A ver cuánto le quita. Le quita absolutamente nada. Vamos a cambiar de Pokémon inmediatamente. A nuestro Mew. Vale. En Nidora no utiliza malicioso. Utiliza destructor. Vamos a ver cuánto le quita. Bueno. Ataque crítico. Perfecto. Utiliza placaje. Vale. Vamos a debilitarle rápido porque nos ha bajado la defensa. Y eso no es nada bueno. Vale. Magikar 115. Mew 115. Y sube a nivel 20. A ver si aprende algún ataque con suerte. Megapuño. 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 No me lo esperaba para nada. Un Nidorino. Esto está empezando a poner chungo. Nivel 18. Pero es un Nidorino. Cambiamos a Magikar para que gane experiencia. Y ahora sí. Cambiamos a nuestro Charmeleon. No me quiero arriesgar. Nidorino utilizó Cornada. Vale. Y nosotros utilizamos. Vamos a empezar con Asquals. Vale. Utiliza de nuevo Cornada. Y vamos a utilizar ahora Megapuño. Vale. Falla. Charmeleon. Muy mal momento para fallar sin duda. Vale. Megapuño. Esta vez acierta. Y debilitado. Porque encima lo utilizamos ataque crítico. Perfecto. Magikar ganó 226. Charmeleon 226. Perfecto. Vamos con el último entrenador del capítulo de hoy. Vamos a ver con qué Pokémon nos sacas. Competición. No me canso de competir. Vale. Vamos a ver qué Pokémon nos saca. Y a ver si con suerte podemos debilitarlo. Envío aún. Bellsprout. Vale. Sacamos a nuestro Magikar. Y de nuestro Magikar cambiamos a Mew. Vale. Sacamos a Mew. Que ya está a nivel 20. Y Bellsprout utiliza Somnífero. Y nos lo duerme. Vale. Voy a ver si con suerte tengo algún despertar. Vale. Tengo dos. Vale. Despertamos a nuestro Mew. Utiliza repetición. Ataque que en este mismo capítulo os he dicho que odio en esta primera generación. Odio generar el ataque. No me gusta. Y... Vale. Sigue atacando. Sigue atacando. Pero esto no me gusta sobre todo. Vale. Y utilizamos Megapuño. Vamos a ver cuánto le quita. Uy. Casi le debilita. Vale. No afecta a Mew. Perfecto. Utilizamos Destructor. Y ese Bellsprout debilitado. Perfecto. Vale. Magikar 162. Y Mew 162. Tiene otro Pokémon que es un Odis. Vale. Cambiamos rápidamente a Magikar. Y de Magikar vamos a cambiar otra vez a Mew. Vale. Cambiamos otra vez a Mew. Vale. Y utilizamos... Vale. Utiliza Paralizador. Uf. Vale. Absorber. Ahora mismo está chungo para mí. Espero que no me lo debiliten. Megapuño. Vale. No se queda paralizado. Genial. Y del siguiente Megapuño en un principio quedaría debilitado. Lo primero que no se quede paralizado y que... Vale. Se queda paralizado. Perfecto. Absorber. Por favor no lo debilites. Megapuño. Venga. Absorber. No debilites a Mew. Está paralizado. Vale. Cambiamos a Charmeleon. Porque no quiero que me debiliten a Mew. Quiero que gane también experiencia. Aunque sea muy poquito. Vale. Odis utiliza Absorber. Y vamos con un ataque Asquash para debilitar de una vez por todas a este Odis. Vale. Odis debilitado. Experiencia para Magikarp, Mew y Charmeleon. Play vencido a jugador. Perfecto. Pues chicos lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Pokémon Edicen Roja. Ven play. Así que ya sabéis. Si os ha gustado este vídeo dadle al like. Si no estáis suscritos suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo. Play again. Y el próximo vídeo que salga. Play again. Chao chicos. Nos vemos. Chau. Gracias.